Música Tu amor bonito me hace llorar, tu amor bonito me hace llorar Solo de muertos me de olvidar, solo de muertos me de olvidar Ahora te grita con vos te iré Aunque me fuera sin comprensión, aunque me fuera sin comprensión Pero te quise de corazón, pero te quise de corazón Ahora te grita con vos te iré Música Mati me deja, yo lloraré, mati me deja, yo lloraré Pero recuerda cuando te amé, pero recuerda cuando te amé Ahora te grita con vos te iré Música Y que algún día te guantiré, y que algún día te guantiré A mitad parte no has de dormir A mitad parte no has de dormir Por las heridas con vos te iré Música Por las heridas con vos te iré Música Y que algún día te guantiré, y que algún día te guantiré A mitad parte no has de dormir Música Y que algún día te guantiré, y que algún día te guantiré Música Y que algún día te guantiré, y que algún día te guantiré Música Música